Una resogante bebé nació exactamente a las 0 horas del año 2013 en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud. La niña de 3,5 kilos 60 gramos de peso y 49.5 centímetros de altura se llamará Yaret Mini. Una peruana muy puntual, destacó la ministra de Salud, Midori Dejavich, quien visitó a los primeros nacidos en este importante día. A los primeros bebés del año, simbolizado primero por una linda, bonita, Yaret. Ella nació a los 00 minutos del año, o sea, es muy puntual, una peruana muy puntual. Muy buen peso, más de 3,5 kilos. La madre está en muy buen estado y encontramos que esta nueva atención de parto acompañado, que es en el caso de la mayoría de los partos, da mucha tranquilidad a la madre. Y bueno, y compromete a las parejas y a las familias también a estar en el momento del parto. Participa el esposo o el familiar más cercano. Así es. Es una política que desarrolla la institución, donde el esposo participa en la atención de la embaraza, el control prenatal, pero también en el parto. De tal manera que le brinda el apoyo físico, en este momento más dramático de las contracciones, el dolor del parto, pero luego también el apoyo emocional. Se siente la parturienta con mayor confianza y los partos terminan en muy buenas condiciones, con niños vigorosos y niños con buen desarrollo neurológico. Las madres se mostraron contentas con la visita de la ministra de Salud, Midori Dejavich, quien les llevó presentes para sus bebés. Además, agradecieron las atenciones recibidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Desde las 0 horas hasta las 07 horas de hoy, habían nacido 16 bebés mediante parto normal y dos por cesárea, incluidos un par de gemelos. La ministra de Salud estuvo acompañada por el director del Instituto Nacional Materno Perinatal, Pedro Mascaró, con quien verificó el registro del certificado de nacido vivo en línea de los tres bebés a cuyos padres entregaron esos importantes documentos de identidad. La ministra felicitó a los padres y a los profesionales de la salud que los atendieron y envió un saludo por año nuevo a todos los peruanos.